Primero de todo, muchísimas gracias por venir, de muchísima ilusión. Son súper importantes para nosotros, todo lo que sería la comunidad belleza queremos potenciarla. Creemos que es un modelo nuevo que va a hacer que todo el sector crezca muchísimo y queremos ofrecer un nuevo servicio, que es un servicio de descubrimiento de productos. Queremos salir de la mujer que utiliza toda la vida el mismo producto y queremos que según su perfil de belleza, es decir, su tipo de piel, si se tiene el pelo o no, sus preferencias, por ejemplo, a nivel de fragancias, si le gustan más las fragancias de frutas, por ejemplo, o el maquillaje de día, de noche, etc. Nosotros queremos que descubran esos productos de cosméticos que están más enfocados a ellos, ¿no? Pues a nivel de piel y a nivel de todo lo que hemos comentado. Las chicas recibirían esta cajita cada mes, sería una suscripción para este tipo de chicas que les encanta la cosmética y que quieren recibir esta cajita que iría con 4 o 5 muestras de productos de cosmética a nivel de, pues, maquillajes, productos de cuidado del rostro, cuidado del cuerpo, del pelo, pueden ser fragancias o accesorios de belleza, por ejemplo. Y siempre serían o muestras o mini tallas o productos enteros, depende del producto. Pero la gracia es que la chica, ¿no?, según su perfil, pueda recibir esos productos que realmente están bien, pues, con su tipo de piel y con sus preferencias, ¿ok? Entonces, no solo sería el modelo de la cajita, es decir, recibir esta cajita cada mes y poder disfrutar y probarlos y luego decidir, pues, cuál compro, acorde a cuál mes está mejor, sino todo lo que englobaría esta comunidad alma que, pues, tenemos desde Facebook, Twitter, YouTube y todo lo que podemos tener vínculo, pues, con blogueras y revistas, ¿no?, y prensa para potenciar, ¿no?, este descubrimiento de nuevos productos. Lo que queremos es tener una relación muy estrecha con vosotros y poder ayudaros también, pues, a daros a conocer a nivel de los bloggers más chicos y tener mucha vinculación, ¿no? Nosotros tendremos todo el contenido de información de características, beneficios, tendencias, lanzamientos de nuevos productos y también queremos, pues, compartirlo con vosotros. Entonces, por ejemplo, ¿no?, la comunidad que tenemos en Facebook, crea que queremos que compartirla también con vosotros, que tenemos, acabamos de lanzar en Argentina y tenemos 130.000 fans, aquí en Colombia, que tenemos 20.000 y en México, que hace dos semanas que nos dan todo y ya tenemos 8.000, es decir, estamos creciendo muy rápido a nivel de redes sociales y queremos, pues, que, pues, trabajar con los bloggers, trabajar con las revistas y poder hacer comunicados, artículos y posts conjuntamente. A nivel de empresa, somos cuatro emprendedores, tres de Barcelona y una Argentina. El equipo estamos, pues, como divididos en área de marketing comercial y nosotros en e-commerce y acabamos de lanzar ahora en junio en Argentina y ahora estamos lanzando aquí en Colombia, esta es la presentación oficial y en un mes esperamos lanzar en México y luego ya, pues, Chile, Perú, Brasil, etc. Es decir, queremos que este modelo de cajitas de beauty o de cajitas de belleza esté en toda Latinoamérica. Somos el primer player o primera empresa de este sector, aunque en todo el mundo ya existe. Es decir, en Estados Unidos, nació en el 2010 con Birchbox, que es, bueno, fue un exitazo brutal, entonces se replicó en, pues, todo el mundo, ¿no? Está en Europa, en todos los países de Europa, está en Asia, está en África, etc. Y faltaba aquí en Latinoamérica. Por eso, pues, queremos transmitiros, ¿no?, pues, este lanzamiento de este nuevo modelo de descubrimiento y de ofrecer a las chicas que puedan conocer y probar distintos productos de las mejores marcas. Intentaremos que siempre sea, pues, lo más lujo posible. Es decir, sería, pues, enfocar más hasta los cuatro, cinco, seis de chicas que realmente son apasionadas de la belleza y quieren comprar esta cajita cada mes para luego descubrir cuáles productos les gustan más y luego comprarlos, ¿sí? Y luego en nuestra plataforma tendremos el e-commerce. Es decir, cuando puedan probar los productos, podrán comprarlos en nuestra plataforma y la idea es convertirse en un Amazon de los cosméticos. O sea, existe plataformas de e-commerce de cosméticos en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, etc., pero no aquí, ni en Colombia, ni en Argentina, ni en México. Queremos que las chicas puedan estar en Internet viendo las características y beneficios de los productos y puedan comprarlos, puedan ver la diversidad de labiales, de cabancias, de restañenas, etc. Y aún no hay ninguna página web que realmente, pues, oferca todo esto en el online y queremos ser el número uno en e-commerce de los medios. Y ahora, si me permite, y os presento la cajita, la primera cajita, que es la cajita de octubre. Bueno, no sé si sabéis, pero os llevaréis todos una, así que la podréis ver tranquilizadamente en nuestras casas. Tiene muy completa, tiene con productos, tanto mini tallas, sachets, como productos enteros. Podéis ver, voy a ir uno a uno si queréis, pero luego ya en casa lo tendréis y os enviaremos toda la información de todos los productos para que tengáis, pues, eso, ¿no?, características, beneficios, la foto y todo. Empezamos, pues, tenemos el Clear Corrective de Kiehl's. Es en talla pequeña, pero como se utiliza solo en las gotitas, pues, dura, pues, como un mes o un mes y medio. Luego tenemos un bloqueador solar también de Kiehl's. Tenemos de la Roche-Posay un agua termal. Tenemos una pestañina de tamaño normal de Maybelline, que va súper bien, es la que llevo. Luego hay un esmalte que está en nueve colores distintos. Hay con rosadas, azules, grises, rojos, diferentes ambas purinas, etc. Luego hay una fragancia de Donna Karan. Hay, para el pelo, ¿no?, como se me ha dicho, en la siguiente variedad. Para el pelo hay desgastemos un national, con el de champú y el tratamiento. A ver, ¿qué pasa? Hay champú y luego tratamiento y luego de código Juventud, un reconecedor, que también es de tamaño real. Entonces, como podéis ver, pues, hay muchos productos de un valor muy alto. Entonces, las chicas se están suscribiendo por un valor muy bajo y están recibiendo, pues, diferentes productos para probarlos, por supuesto, muy superior a lo que está comprando. Entonces, no hay posibilidad. O sea, para probarlos todos, los tendrán que comprar todos. Y obviamente es lo que queremos hacer, que arles los productos a las chicas para que los conozcan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!